Buenas tardes, queridos amigos. En esta tarde de martes, desde esta semana estamos cambiando nuestro Facebook Live a las 3 de la tarde, los días martes. Así que síganos en este horario nuevo y los domingos vamos a continuar haciendo ahora las 11. Es para que ustedes puedan en la tarde tener más tiempo de hacer esto. Vamos a hacer postres, vamos a hacer unas dedicadas, entradas, para la tarde que pueda tomar con el cafecito de la tarde. Y el domingo, vamos a hacer las 11 para que pueda prepararlo para el almuerzo, ¿no es cierto, mamita pastora? Gracias a todos, amigos y amigas, por estar conectados en esta tarde con la cuchara orgánica y mamita pastora. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Bueno, hemos cambiado la hora. Espero que se pueda estar todos, tal vez tengan tiempo para, porque en la mañana, los martes, capaz no tienen tiempo, entonces hemos cambiado por eso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es unos mochines de yuca de sal para entrada, puede ser, o para el cafecito de la tarde, o lo que sea. Bueno, vamos. Aquí tengo ya la yuca, está cocinada y aplastada. Le hice un puré, bien aplastadita con la yuca. Está allá. Aquí tengo cebollita, picada cebolla blanca, larga. Tengo aquí un poquito de ajo, la sal, un poquito de polvo de hornear para ponerle y que nos salgan así esponjocitos. Aceitito para poder hacer un refrito, lo que vamos a hacer. Y el queso para el relleno. Ya, entonces vamos a empezar a hacer lo que es el refrito. Aquí vamos a hacer el refrito para... caliente el aceite. Ponemos el ajo. Para que se caliente el aceite. Ponemos el ajo. Y aquí battle pequeño. Aquí pongo mucho aceite. Para hacer el refrito. Y aquí lo ponemos Mr. Caliente el aceite, ponemos el ajo. Ya Aquí pongo el ajo Para que salgan bien ricos los mochines Vamos a hacerles con un refrito bien rico Para que pueda salir Con un rico sabor Vamos a ponerlo así Hacemos ahí que se fría un poco el ajo Se ven como se está Viendo que se cristalice el ajito Entonces Para poner la cebolla La friéndose ya Aquí le pongo ya La cebolla Esta picadita La cebolla blanca Larga Porque esa es bien rica para hacer estas cosas Bueno si no tuviera cebolla larga blanca puede ponerle también paiteña o puede ponerle de la perla También no No importa la cebolla Pero con esta sale mal rica Mamita pastora pero hay también la versión en dulce Ah si Pues otra ocasión nos va a enseñar para como hacer el dulce Yo creo que ya hicimos Ya hicimos Vamos a buscar Es que ya hemos hecho Tenemos que hacer un inventario de recetas Para ya estar Si el público quiere podemos repetir alguna receta de recetas Porque por ejemplo la torta de algarrobo también ya hicimos dos veces Pero tuvimos bastante audiencia Claro Claro La una era gluten free y la otra era con gluten Entonces eran diferentes Pero así si ya necesitan que se les repita y vemos a ver que pasa Entonces se puede repetir porque ya como hemos hecho tantos Yo casi ya no me acuerdo cuantos Que nomás he hecho Tenemos saludos para Vegan Ale Que nos dice, nos saluda y nos pregunta que vamos a preparar Son muchines de yuca de sal También saludamos a Sandra Suárez Que le gustan también mucho los muchines Dice También bueno Vegan Ale nos saluda desde Colorado De Estados Unidos Bienvenida, gracias por estar con nosotros Sandra Suárez también les damos los saludos Y Maribel Mazanet Que nos saluda desde el Perú Muy lindo Así Puedan hacer estos muchines riquísimos Para ella, digo, para el cafecito de la tarde, digo Puede ser como roparitos también Bien, entonces Ya aquí ya está este refrito Y le vamos a poner al aceite que esté caliente Para cuando ya tengamos los muchines listos Y ya Aquí en esta masita le pongo el refrito Los muchines de dulces son de otra forma Son con la yuca cruda O también se puede hacer con esta masa de dulce Entonces aquí yo le pongo la sal Que está una cucharadita de sal Le pongo aquí Le pongo el polvo de hornear Que está igual una cucharadita Porque el rato que les vamos a freír Se hacen esponjocitos Por eso ponemos el polvo de hornear Entonces lo que hacemos es esto Mezclamos Bien, todo Como la yuca cuando ya se enfría Se hace dura la masa Entonces Con esto que se le pone Y ya vuelve Suave Esta yuca Está súper amarillita Esta yuca cremita Porque hay la yuca que es bien blanca también Esta nos trajeron del noroccidente Es Eso Yunguilla Claro Esto es Todo lo que tenemos nosotros Lo que hacemos Es lo posible para tener solo organo Entonces esta yuca nos trajeron Y es así media cremita Le podemos El relleno que vemos ahí Es queso normal De origen animal Pero podemos poner tofu también Sí, se puede poner tofu Si tiene un queso de chocho O también un queso de garbanzo Cualquier otro queso Puede poner De relleno De relleno De relleno Es así Como puede ser Como unos barrilitos Lo que se hace Así Y va poniendo el quesito Así Les tapa bien Y les hace Miren Así Así Y ahí les hace así Para que se hagan como unos barrilitos Si ve Qué bonitos Mire Ahí está uno para Les contamos que en esta semana Nuestra canasta semanal De mamita pastora Va a llevar Ocho muchines De estos ricos De sal De estos También helado de paila Y vamos a tener pasta artesanal Con salsa pesto Y algunas otras Hortalizas Y sorpresas En la canasta De mamita pastora Entregamos este jueves También les queremos Recordar Que si quieren ver Este video Para todos los amigos Que se perdieron De ver el video De hoy Pueden verlo En nuestro canal De youtube La cuchara orgánica Ahí están Ya Disponibles Los videos De todas Las recetas Que ya vamos a hacer Un inventario De cuantas Pero están más Casi 50 recetas Que mamita pastora Ha compartido Y ha querido compartir Con todos ustedes De la cuchara orgánica Creo que es más De 50 Ya están Ya Dos Y lo mejor Es que además De esto Vamos Estamos Haciendo nuestra campaña De colección de fondos Para terminar Ya estamos En proceso De imprimir El libro De mamita pastora Con todas Las recetas Descritas Paso a paso De todos Sus platos Favoritos De comida ecuatoriana Basada en plantas Así Así que Próximamente Tendremos ya Disponible El libro De mamita pastora Cocinando Con mamita pastora Así que Estén pendientes De nuestras redes Las recetas Ya Miren Una Esta pequeña Una Esta grandecita Y esta Más Pequeñita Y así Como usted Quiera hacerles Grandotas Pequeñas Chiquitas Lo que sea Mire Ya esta Como el aceite Ya esta Caliente Le vamos A freir Para Para ver Como nos sale Si Va a ser Uno Para Poder Compartir Con todos Que estamos Aquí En unos Besitos Más Ya O sea Esto Y esta Tan rico Porque Como tiene El refrito Y todo Eso Entonces Tiene un sabor Riquísimo Saludamos A Sanrita A Zimbaya Que nos Esta Viendo También A Ligia Del Pilar Núñez Castro Carmen Cerón Quienes Han Conectado También Para ver Este Rico Taller De Muchines De Yuca De Sal Muchines De Dulce También Son Riquísimos Con Miel De Panela Que Sirve Son Pero Deliciosos Ya Una Una Más ¿Qué Vamos Hacer Vamos A ver Que No Más Hacemos De Postres Cosas Riquísimas Como para Comer Domingo Este domingo Tendrón 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 Y Y Hacen Su Reserva Ya Están Seguros De Que Pueden Ingresar Y Nosotros También Podemos Poder Cumplir Con El Aforo Que Nos Piden De Un Restaurante Ya A ver A ver Si Vamos A Preguir E A ver C Picos Y Domingo Y Es Então Vamos Domingo Tendrón Tendrón Pode Tendrón 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 ¿Cuáles son más ricos, mamita pastora? ¿Cuáles te gustan más, los de dulce o los de sal? Igual me gustan los dos, pero yo voy por los de sal. Porque los de sal son bien ricos, ricos. Los de dulce también son ricos. Para mí. Y estos, por ejemplo, estos se pueden servir con un poquito de ají. O una salsa, por ejemplo, de algo. Si le gusta alguna salsa, o con la chochonesa, con la soya mesa, o con la salsa roja, que se hace también, puede ser bien. Tienen que estar doraditos, ¿no? Doraditos. Como ya está cocinada la yuca, solo se están dorando. Sí, ya como todo es cocinado, ya no hay nada que esté crudo. Entonces, no importa que no esté bien, bien dorado. Porque como ya está, no está nada crudo, todo está, todo está ya cocinado, la yuca, todo. A uno le salió una burbujita por ahí, creo. Pero ahí está, a uno que le salió una burbujita. No tiene que ser muy alta la llama también, para que pueda hacerse bien, se concentre por dentro. El sabor de la cebolla y todo eso. Porque este ya está. Qué delicioso se viene. Tenemos nuestro primer mochin. Nuestro primer mochin está listo. Con ajicito, ¿no? Con ají, eso digo, con ají. Con ají, o con alguna salsa que a ustedes les guste. Este domingo van a tener sorpresas, como ya tenemos, estamos de temporada de la colada morada. También les ofrecemos para este domingo, vamos a tener colada morada, con guaguas o con pancito de algún sabor riquísimo. Así que, bueno, de eso se encargan a mí, que es la experta en los, en la panadilla. Es la experta en postres, y en panes, y en todo. En pasteles. Ya estamos de temporada de colada morada, mamita pastora, ahora sí. Sí. Iniciamos el final del año, los tres meses, los últimos tres meses del año, este año un poco raro. Sí, este año que nos lo ha tratado muy, muy bien. Un poco mal nos ha tratado, pero bueno, tratemos de nosotros salir bien este año. Lo dejamos, y vamos a ver cómo están estos. ¿Qué rico yo voy a cogerle? Y le voy a partir a este. Ligia, Ligia del Pilar nos pide que si ponemos el rico, podemos repetir un poquito el proceso, mamita pastora. Yo le cocine a la yuca, o sea, lavarle, picarle, sacarle todo, esa venita que tiene en la mitad, de eso hay que sacarle. Y le cocinarle, cuando ya está bien cocinada, ya que la esté bien, que quede como un puré, una masita de papo. Entonces, sí, de papo, pero es de yuca. Pero lo que hice es hacer un refrito con un poquito de ajo, cebolla, puse cebolla blanca larga. Si es que tiene otra cebolla, puede darle a poner. Le puse sal, el refrito, un poquito de polvo de hornear y nada más. Entonces, le amasé bien, le uní todo y formé las tortillitas, les rellemé de queso y les hice así como barrilitos. Y les estoy ahorita friéndoles. ¿Cuántos minutos se fríen? ¿Tres minutos? Unos tres, según si el aceite como no tiene que estar muy caliente, sí, unos tres minutos. Y entonces, ahí está un ajicito, riquísimo ají. Ya, para que pueda probar, qué rico esto, estás tan suavito y tan... Mamita pastora, ¿no puede ají? No puedo, pero me... Un poquitito. Ya, a mí sí me ha gustado siempre el ají, pero ahora ya no puedo. Ya, ya. Mmm, qué delicia. Señor Dios mío, en la boca. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que también les puedan hacer estos ricos muchines junto con Mamita Pastora. Pueden ver en nuestro canal de YouTube. Póngale, suscríbanle, póngale like. Y síganos en nuestras redes, que verán mucho más sorpresas. Los esperamos aquí, en nuestro local en Pomaz, que estamos ubicados acá en la Ciudadela Señor del Lago. Sí, kilómetro ocho. Ya. Un gusto haber estado con ustedes, que nos hayan acompañado muy bien. Saludito, que estén bien, bien, bien. Saludito, que estén bien.